Es un placer poderme dirigir a ustedes con motivo de la celebración del Foro Iberoamericano de Ciudades Capitales, especialmente en este año que vamos a celebrar Hábitat 3 en Quito, en octubre, y por tanto podrán ustedes contribuir con su debate y con sus aportaciones a esta importantísima conferencia que, como saben ustedes, se celebra cada 20 años. Es un placer poder contar con todos ustedes, con ciudades de Latinoamérica y también de España, Madrid, y quisiera saludar a la alcaldesa de Madrid, así como al alcalde de La Paz, y desearles en este trabajo lo mejor posible. Sabemos que las ciudades tienen retos importantes, tienen retos de crecimiento, tienen retos de pobreza, tienen retos de desigualdad, tienen retos de equidad, por lo tanto tienen retos también de accesibilidad, el coste de las ciudades está incrementando y está dejando a parte de la población fuera de la accesibilidad a los bienes básicos de la ciudad. Todo esto es lo que queremos poder debatir en Quito y estoy seguro que con su contribución podremos celebrar un Hábitat 3 mejor. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.